Buenísimo amigos Amigos, el día de hoy voy a preparar unos chifles de plátanos Miren, acá tengo muchos plátanos Miren Y pues vamos a pelar aquí en el agua para irlos de una vez lavando los platanitos Porque tienen lágrimas Entonces vamos a ir pelando Y lavando cada uno Miren Aquí tenemos mucha agua Y pues vamos a aprovechar lo que tenemos Vamos a ir pelando cada uno Y las cortezas vamos a botar allá A la hierba para que le abone No vamos a dejar aquí el agua Ya acabé de lavar, de pelar Ahora sí vamos a poner aguitas Para llevar con aguitas Miren Se me ha quedado más plátanos Y voy a acabar de pelar El agua se estaba escondiendo unos platanitos Y pues vamos a pelar eso también Ya estaba yendo dejando Ya Ahora sí ya acabé de pelar todo Vamos a poner más aguita Y nos vamos a la cocina Amigos Voy a empezar picando en cuadritos pequeños Los platanitos Miren Miren Más o menos como para un repe No sé si han hecho el repe ustedes Pero bueno Asimilar Al picadito para los repe Miren Son cuadritos pequeños Entonces vamos a picar así Toditos los plátanos Me vino a visitar un... ¿Cómo se llama? No sé Un tispo Cógeme Cógeme mami Amigos Ya tengo picado todos los platanitos Bueno Tengo aquí en la fundita Porque no tenemos muchos platos Vamos a poner el aceite Para empezar a freír Miren Uy Suficiente Está fuertísimo Miren Vamos a dejar que se caliente el aceite Para freír los platanitos Para que nadie coma más Ya está Ya está amigos Doradito los platanitos Los repecitos Vamos a sacar Vamos a retirar el sartén Porque está muy caliente Porque está muy caliente Amigos Tiene muchos brazos Entonces para poder sacar Tranquilitos Si ven Nuestra comidita Aquí En el campo Rapidito hacemos Nuestra comida Amigos 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 Ya acabé de freír Todos los repecitos Y ahora Y ahora sí Y ahora sí Voy a freír Unas salchichas Para acompañar Así Ya están doraditas Las salchichas Vamos a sacar Del sartén Si ven Les hemos asado Amigos Ya está El sartén Sin aceite Están doraditas Ya Vamos a ir sacando Cuento que hace Bastante humo Por acá Pero no importa De hecho Es de poder Almorzar Eso Miren Si ven Aquí Se les antoja Esto Miren Unas picaditas Y unas salchichas Y eso que falta Todavía Voy a poner Unos huevitos En el sartén Miren Eso Vamos a ocupar Tres huevitos Por ahora Miren Vamos a mover Un poquito Y a poner Nuestras picaditas Miren 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 Ya Y ahora Si las picaditas Y luego Vamos a poner El quesito Amigos Ya van a ver Vamos a hacer Una rica comida Listo Listo Vamos a mover Para luego Poner El queso Eso Esto Miren Miren Como va Quedando Si les gusta O no Ahora si El queso Que no puede faltar En nuestras comidas Amigos Miren Vamos a poner El queso Ahí El queso Vamos a poner Aplastado Si ven Y ahora si A mover A mezclar Todito Si ven Para que se cocine El quesillo Y acá Si está listo Nuestro Almuerzo A ver Ustedes Que opinan De esta comida Si les gustaría O no Siente Chiclosito Pero falta Un poco Vamos a ir Moviendo Moviendo Para que no se asiente Y no se queme Miren Amigas Como me ha quedado Mis Repesitos De plátano Ven Se ve Riquísimo Y chiclosito Si ven Con el quesillito Y ahora si vamos A sacar Vamos a regar Aquí en la bandejita En la bandejita En la bandejita De campo Bueno Que son Nuestras hojitas Eso Miren Que delicia Señora Casito Unas salchis Miren amigos Si ven Faltan Los avocates Que tengo Por acá Vamos a partir El avocatito Miren Vamos a partir Más Eso Vamos a sacar La semilla Como saben sacar Miren 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 Si funcionó Por acá La semillita Eso Y los Aguacatitos Y un limón Que no puede faltar Con el aguacate Bueno A mi me gusta Si No sé A ustedes Si me gustan Miren Esta delicia Eso Ahora si Ha llegado La hora buena Vamos a probar Nuestros Repesitos Buenísimo Amigos Con una salchicha Delicioso Y miren Nuestros Platanitos Contienen Queso Y huevo Son Riquísimos